Víctor Hugo Morales, nativo de Cardona, departamento de Soriano Uruguay, nació para conmover, con su voz grave, de lenguaje pulido y creadora de climas, con la que se hizo un lugar entre muchos, con el ta-ta-ta anticipatorio de un gol que fue su primer sello, con el mítico relato del segundo gol de Maradona a los ingleses que quebró a millones, con su estilo, en tele, haciendo desayunar con noticias a los argentinos por 18 años, con su compromiso por lo rioplatense, ahora y siempre, sigue conmoviendo en su vuelta la televisión de aire con bajada de línea. Hoy, en Mundo Casela, un Quijote moderno, que no renuncia a sus luchas, que abjura de la espada, pero jamás deja la pluma y la palabra. En Mundo Casela, Víctor Hugo Morales. Muy buenas noches. Víctor Hugo, ¿quién conocimos? Nosotros desde Buenos Aires, allá por principios de los 80, cuando se supone que Adrián Paenza y Niembro, entre otros, te invitan a formar parte de Aqueles por 80, a relatar lo que por ahí no sé si todo el mundo sabe, que vos ya eras un periodista reconocido en Uruguay, que habías tenido problemas con la asociación de fútbol, lo que sería la AFA en Uruguay, te peleaste con el Grondona de allá, anticipadamente a los 28 años, supongo, tuyos, 25, y con lo que fue la dictadura militar uruguaya. Sí, venía de entrenado para ciertas peleas. Es una manera de ver a veces el poder cuando el poder se lleva todo por delante, es como una rebeldía que nunca sabe de dónde proviene. Sí. Digo, estaba el proyecto, yo tengo que trabajar en Buenos Aires alguna vez, antes de tener esos inconvenientes, digo, era como la meta, como para mucho uruguayo, ¿no? Buenos Aires es la meca para quienes hablamos este idioma. Yo le pertenezco a Buenos Aires desde mis inicios, a los 16 años fui locutor de Radio Colonia, pero Colonia funcionó siempre para la Argentina. A los 18 años era relator, inventado por Héctor Ricardo García, que era el dueño de Radio Colonia. Venía todos los fines de semana, aquí empecé a transmitir fútbol. En 1968 me contrató Néstor Ibarra, en una organización que se llamaba Puebla Ibarra, que transmitía en el campeonato de la B. Ah, no conocía. Sí, fíjate vos, era muchachito, yo tenía 20 años. Qué barro. Y Néstor, gran caballero que ambos conocimos, me contrató, me pagaba muy bien, 40 mil pesos de aquel tiempo, yo no sé a cuánto equivaldrían de ahora, pero yo lo recuerdo como una plata muy importante en mi vida, pagaba con una puntualidad y venía yo todos los fines de semana a transmitir la B y a hacer vestuarios en una transmisión que tenía Juan Carlos Ruceló, recientemente fallecido, a Enzo Ardigodo, Dante Panseri. O sea que toda mi vida estuvo de alguna forma referida a la Argentina desde mis comienzos. La anécdota. La anécdota. Sí. La anécdota. 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 Es un milagro que además el relato del mejor gol de la historia se banque un subtitulado, porque por lo general uno a los gritos puede farfullar lo que le salga, pero se banca un subtitulado y todo, hasta respetó al castellano en el gol de Maradona. Sí, muchas veces cuando ando de viaje me han hecho entrevistas, el gol es conocido en Italia, en Francia, por eso digo que le debo tanto a Diego, me asiste una enorme gratitud, porque nada más que esa jugada, para quien ama el fútbol, vos que sos futbolero, haber hecho eso en un campeonato del mundo contra los ingleses, en ese día tan especial, con el recuerdo de la guerra tan cercano todavía, en la primera ocasión en la que ingleses y argentinos se enfrentaban sin ayudas extras, ellos mano a mano, de verdad, como a veces quedas en un partido de tenis solo, o como queda un boxeador que decía Ringo Bonavena, hasta el banquito te sacan. Bueno, ahí estaban, 11 ingleses, 11 argentinos, confrontando de una manera realmente pareja, como no había podido suceder durante la guerra. Además, si hubiera sido un 1 a 0 con el gol con la mano, hubiera quedado para la historia que bueno, la picardía argentina, estos animals que ya los conocemos desde el 66, pero no, después de la picardía vino el talento, una maravilla.